Considera que Batalla Perú estaría aliada con la gestión, por favor, porque se señala que estaba al lado. Así es como Luis Morales Nieva, consejero de Tarma, huía de la prensa ante los cuestionamientos sobre su participación en el partido político del gobernador Sosimo Cárdenas. Con total descaro, este viernes 19 de enero, el consejero asistió con la misma casaca con la que habría sido fotografiada reconectando firmas para la inscripción del partido Batalla Perú de su líder Sosimo Cárdenas en la Feria Dominical de Tarma. Luego de la difusión de las imágenes, la consejera pidió que el consejero sea enviado a una comisión de ética por vulnerar la neutralidad política. Se ha visto al consejero Luis Morales en presuntos actos de proselitismo político, en la recolección de firmas del partido Batalla Perú, presumiblemente vinculado a esta gestión. En ese sentido es vital el esclarecimiento de estos actos, en el sentido de que se llegue al consejero a una comisión de ética para su emanación. Sin embargo, sus colegas de la naranja votaron en contra de esta propuesta, desechándose así la propuesta de sanción. Lucho Morales, los consejeros que están de acuerdo que se admita ese pedido, levanten la señal conocida. Uno, dos, tres votos. Muy bien, fue desestimada, no fue admitida este pedido. Todo esto porque el consejero afirmó a sus colegas que su presencia en la feria era para dar apoyo a las personas con una ONG en la que participa. Las fotografías que están en el fin no son de esos acontecimientos. Yo tengo una, soy miembro de una ONG en FODESA, que trabajamos en apoyo a las familias más necesitadas. Y esa foto que ven ustedes es de un apoyo que hemos dado a la gente necesitada en los mercados. Vamos a usar esa foto para poder decir que, obviamente, yo tengo mi posición respecto de eso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con eso. No tendría sentido. Pero esto se contrapone a sus declaraciones en Tarma, en donde afirma que no había ningún impedimento para que él recolectara firmas. En un día dominical, un domingo, un día de feria, recolectando firmas con el señor Henry Rojas, que es su gerente. ¿También fueron para batalla jurídica? Por supuesto que sí, porque es mi partido. El Congreso de la República va a sacar una norma donde los movimientos regionales van a desaparecer. Mi cargo es político, yo soy un político. Finalmente, cuando la sesión se fue a cuarto intermedio, fue abordado por la prensa, en donde no quiso declarar, y terminó fugando hacia la oficina del Consejo Regional. Para anunciar sobre eso, les pido con todo respeto que en otra oportunidad hablaremos de otros temas. Gracias.